Muy buenos días familia Viajira, bienvenidos a otro video. Buen día, ¿cómo están? Estamos acá en la costanera sur, acá paran todos los motorhomes, mirá. Todos los motorhomes, está la maracucha, hay muchos amigos viajeros. Así que bueno, encontramos acá este lugar para perloctar, muy cómodo la verdad, muy tranquilo. Y nos vamos a vender tempranito, está saliendo el sol por allá, va ahí juntando ahí la basurita, y sale el sol y ya nos vamos a donde está el ferrocarril, ¿no? Sí, un tren. Donde está el ferrocarril, hay un trencito ahí como un, ¿cómo se llama? Un monumento al tren, ¿no? Algo así. Y ahí es donde se puede armar puestito, así que ya vamos por ahí y desayunamos allá. Muy bien, estuvimos todo el día palo y palo laburando, de mañana no anduvo nadie, Maí está cansado, había perdido un taponcito de la caravana ahí. Maí, ¿cómo está la cosa? Mucho ruido, pocas nueces, está lleno de gente. Pero bueno, andan mirando, paseando. La paz que ligamos y tenemos suerte. Vamos a tener fe que sale la venta. Me gusta la cantidad de viajeros que encontramos en Argentina, en todos los lugares. Gente que se está dando cuenta que se puede vivir de otro modo. Me encanta. Somos una banda. Precioso posada. Buenas, buenas. Otro día, otra tardecita, anoche. Regriando, mirá cómo está la luna allá, a pleno. A pleno acá. Estamos en, bueno, estamos en posada todavía, obvio. Pero, están bravas las ventas, ¿no? Sí, están bravas. No sale nada, no sale nada. Muy tranquilo, hay mucha gente, todo, mirá, les voy a mostrar. Todo el mundo paseando acá, tremenda feria. Pero, no, no sale la venta. Así que, no sé qué va a pasar. Pero, mañana ya es lunes, así que, vamos a tener que dedicarnos a pasear un poquito. Y, bueno, acá acá probamos, armamos un poquito por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Estamos procesando, pero acá no creo que vengamos. Acá, de este lugar. Lo que pasa es que, acá hay mucha variedad. Sí, igual, viste que a principios de mes, también, a veces hay gente que no ha cobrado. No sé, no está saliendo mucho de la cosa. Oh, ojalá que apague ahora, apague la cámara y arranca a moverse. Ojalá. Miren, amigos, qué atardecer. Hoy nos tomamos el día muy tranquilo. Se ve que todos nos tomamos el día tranquilo. Aprovechamos lavarropa. Secando ahí las cacharpas. La maíz se está aprontando matecito de coco. Yo me apronté el original. El tradicional. El amargo. Pero yo estoy con ganas de tomar matecito de coco. Ah, mirá, caprichito. El caprichito es muy bien. ¿Y el bebé? Ah, y hecho rosquita. Bebé, ¿te armaron la cama para vos? Sí. Y pensamos que mañana nos vamos a ir a, vamos a cruzar a Paraguay. Así que vamos a mostrarles aventura. Vamos a cruzar en trencito a Paraguay. Justo unos amigos que vinieron, los chicos de La Mataneta, que ya lo deben conocer de nuestro video. Nos van a, se quedan con la llave de la cambio, así le abren a Tokio y a Quilpo. Se fijan que tengan agua, le abren un ratito. Y nosotros, los padres, nos hacemos... Día de solteros nuevos, güey. ¿De solteros nuevos, güey? Día sin hijos, nos hacemos. Nos vamos a cruzar ahí a Paraguay. A ver cómo es. A conocer un poquito. ¿Sumar otro país más? Miren, qué luna que se ve. Mirá, Manu, parece la jugada. Bueno, Manu, nos estamos yendo para Paraguay. Vistó cualquiera, nos ocurrieron de... Nos llevan acá los tíos, se van a quedar cuidando, ahí Manu y Mari, se van a quedar cuidando a los hijitos. Así que, podemos ir como padres libres. Sí. Liberados. Bueno, yo tengo padres. Nos vamos de tortolito, no, como es de... ¿No es de tortolito? Luna, luna, debe. Bueno, ya sacamos los tickets para el tren y nos salieron 520 pesos. Cada uno. Cada uno. 1.040, loco. Así que, bueno, ahora estamos esperando. La ida, ¿no? Después de la vuelta también es más o menos lo mismo. Un poquito más, creo, nos dijeron. Nos dijeron que era un poco más, pero... Vamos a ver. 100 pesos más, será. Bueno, ahora estamos esperando el tren acá. 11 y cuarto ya pasa. Y son las 11. Son las 11. En 15 minutos por ahí, ya está. Estamos abordando. Ya les contaremos. Dice que anda como a 257. ¿Cuántos minutos era que decían? No, 15 minutos estamos ahí. Menos, 10 minutos. 10 minutos lo mando. O sea, ahí sí, en el puente no paro. Es muy top. Unos momentos después. Muy bien, estamos prontos para el despedida. Sí, está buenísimo. Está bueno, miren, porque... Como que vamos peleados los pasajeros. Uno para un lado y luego otro para el otro. La gente se la va mirando para allá, para atrás. Y nosotros vamos mirando para este lado. Está bueno. Está bueno. Adiós. Esta gente llegó. Claro. Está haciendo aduana ahí. Largaron. 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 Esa fila de autos y motos es todo para entrar de Paraguay a Argentina Esa es la razón por la que venimos a entrar también Sí, por eso también venimos a entrar Porque para ir es rápido Pero para volver tenés que comerte toda esa cola Que la gente va empujando los autos No vale la pena ni prenderlo Se mueve de pasito a pasito Bien, pronta la aduana Hay un poco de viento ahí Tenemos sellito Estamos en Paraguay Vamos a ver que se ve ¿Qué dice Mike? Estamos en la zona del eumático, ¿no? Sí Acá donde se viene a poner el cubierteo Ah, sí Todos juntos poniendo la cubierta acá Vamos a ver Hace como una hora estamos en Paraguay ¿Sí o no? Sí Más bueno Pudimos de compritas Sí, hicimos Compramos letrita para hacer pulsera con letra Que son una de las que más salen Una pinzita para sumar al negocio Vamos a empezar a hacer ¿Cómo es? Engarce con alpaca Sí Y bueno, ahora vamos a comer algo A ver qué hay acá Tenemos no sea todo carne Tenemos no sea todo carne Y vamos a buscar hilos que tenemos que comprar Está bueno, la verdad Sí, re perdido Pero bueno, preguntando Perdido y sin internet Porque acá no se nos cubre el hinchito argentino Así que Vamos al tanteo Vamos a ver qué se come Ya les contamos Muy bien, estamos en el comedor acá Nos servimos unos platazos Tipo una feria que hay Alto plato Tengo Mandioca frita No me acuerdo Harina de... No me acuerdo 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 Si alguien sabe Un tallarecito Y una ensaladita Y may Huevo frito Huevo frito Un huevo frito Un huevo frito Un huevo frito Un huevo frito Es más bueno que era Y tenemos mandioca también Natural No sé Como estará Dice que está más rica ¿Va? Está bueno Muy bueno Me sirve como pancito Para usarlo de pancito ¿Cómo llena la mandioca? Es el mercado Está impresionante Nooo Es de todo Hola Coge Un poquito rallado Uy, queso Pecado No se puede pasar nada a Youtube No para de comer la maichay Qué cosita Por menos de un dólar Este vasote Sí, mirá Tamaño de la cabeza de la maichay ¿Qué le parece? Alta ensalada Alta ensalada Al final que la compró Pero además te tiene de todo Sí, gananás, frutillas, criwis, bananas, marzanas De todo De todo No sé, para allá vamos para allá Bueno, seguimos en la búsqueda de Lilo ¿El Lilo no...? ¿Por qué es la cabeza? Y sos pético, boludo ¿El Lilo encerado o no hay? No sé qué onda No hay encerado A ver ahí Si te puedo agarrar la cabeza 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 Por venir queriendo enfocar a Mike ¿Nadie lo encerado o no sé qué onda? Nadie lo encerado o no sé qué onda Mira, ¿te samos la cámara? ¿Qué pasa? Si te voy Lo metimos mal a la pared Estamos re perdidos Nadie sabe No saben lo que es Les muestro Lilo y para eso que les estoy mostrando No sé Nadie sabe lo que es, dónde hay No, no, a mil le estamos agarrando De ninguna la botica No sé qué está pasando Vos comenzás a hacerlo? no lo sé pensamos que íbamos a ir a comprar el hilo acá más barato y resulta que nos querían cobrar por un hilo mil ochocientos argentinos mil doscientos en cuanto en Argentina lo compras creo que el máximo en ciudad por trescientos pesos y si bajas a once, cien pesos o sea bueno, estábamos perdido en Argentina nosotros estábamos buscando el brasileño no hay brasileño, pero no sé porque hay un montón de cosas a mí que no vivimos con el lugar indicado nos vamos porque se cansaron los locos ah, si, si, mira como tengo el moño ya, se ha catado así que tomamos el trencito si pronta la aduana estamos en Argentina Mike casi queda la hicieron abrir la mochila porque tenía las tijeras de a mí me vieron la cara de buena y me dijeron pase pase y a ella la cara de bandido y malandra la maquinita detecta se ve los filos y habíamos comprado una tijera de para engarzar y la otra de cortar huesos por eso no fue fue por todas y otra para cortar hilo y todas las cosas de filo se ve que le aparecen ahí a la señora y dijo esta viene a matar a alguien argentina esa es la tijera que ella me preguntaba y claro no sabía ni lo que tenían así que bueno zajó igual tuvo que pagar una coima pero zajó y los pibes nos vienen a buscar y no nos atienden se durmieron la siesta así que arrancamos a pata igual son como 5 kilómetros vamos adelantando vamos a llegar con las patitas coloradas creo mira la tierra de posadas eso es tierra roja famosa tierra roja de misión a ver quiero que la gente de youtube que sabe me diga que pasa si yo pincho esa palanca hay un mecanismo ahí no entiendo mucho a ver un mecanismo de palanca que no se frena, desviar el tren no entiendo porque no lo de acá no hay para desviar para ningún lado que le hará te mirá que me voy a ver esto y seguíamos caminando y la gente no aparecía no contestaba el mensaje se están durmiendo todos mañana no las pagan porque ellos van a Paraguay y le tenemos que cuidar nosotros a los perritos así que mañana los llevamos y no lo vamos a buscar nada lo dejamos a patas de una y le contestamos y le apagamos todo y lo llevamos a los perros y lo vendemos se van a querer morir cuando vean que lo escribimos ya me lo imagino sobre el televisión sobre el televisión sobre el caicado preciosa posada igual ¿te está gustando posada? ¿te gustó encarnación? está bueno pero está es como ir a Chuy en Uruguay es una ciudad fronteriza miren lo que pasa nos pasó en Bolivia en La Quiaca con Lucia Zon ciudades fronterizas son fronterizas y nos fuimos a pasear y nos fuimos a pasear vamos a pasear vamos a otro lado creo que estaría bueno entrar en Paraguay ¿eh? ¿te gustaría? si estaría bueno ¿qué opina la gente? la vida es un viaje en Paraguay ¿tendríamos que cruzar o no? nos vamos con los hijos la maracucha y todo y seguimos la aventura por esos lados hasta que empiece la época linda para bajar al sur dejen abajo ahí tuvimos que subir ahí hicimos la trepación y bueno estamos esperando estas bandijas que nos llamaron que venían a ver les voy a ver le hicimos un pará de tránsito ah por hacernos esperar dale que se te va dale que se te va esto es esa bandija mirá me hicieron desearlos creo que estábamos más cerca de nosotros que ustedes ya si si tarde de trabajo en el barrio ¿eh? ¿qué pasó? acá ven jugando bueno metanle metanle yo estoy allá trabajando con las dudas me levanté solo a filmar no se piensan que no 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 ¿qué dice la gente acá? todo el laburo saluden por favor May no te calenté la May se me quejando que tiene que que cocinar lavar cosas que no le da el tiempo para trabajar elaborar te calenté May no comemos nada hoy buenas tardes buenas tardes acá estamos recién bañaditos grandazos nos vamos a ir a vender algo a ver vamos a ir por la rambla y seguimos produciendo allá si vamos a producir un poco más nos echamos a lavar la maracucha ya son casi las 4 son como las 5 las 5 y precisamos vender esta semana fue jodida la venta así que si o si hay que ir a vender algo hay que ir a vender nos vamos para allá estamos un poco más haciendo mandados íbamos a venir acá a la playa del brete el brete está lindo acá la costita esta íbamos a feriar pero ahora unos amigos nos avisan que les cayó la policía y que les dijo que no que acá no se puede feriar que salió una ordenanza hace 3 días solo en el trencito ahí donde estábamos que vendimos poco bueno entonces ahora vamos a ir con ellos a probar a ir al trencito y bueno si no es el fin de semana si no será el fin de semana que lástima acá miren como está esto está lleno de gente les voy a mostrar ya están los chicos ya están juntando a ver si lo que sea llegamos y bueno vamos rumbo allá otro kilómetro para allá de donde se puede no 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 y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, si les gustó este video, no se olviden de compartirlo, de darle me gusta y de comentarnos abajo. Por favor. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.